No creo que vamos a resolver este problema en semanas, si eso es lo que tú dices. Creo que esto va a tomar un poco tiempo. Son las palabras de Barack Obama en una comparecencia convocada de urgencia en Washington. 24 horas después de comenzar los bombardeos, el presidente de Estados Unidos ha querido valorar la intervención militar en Irak. Obama ha dicho que será larga, que de momento es un éxito y que además cuenta con el apoyo de Francia y del Reino Unido. ¿Qué tal están? Buenas noches. España también ha mostrado su apoyo a Estados Unidos a través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Eso sí, Barack Obama descarta enviar tropas a la zona. La ofensiva va a continuar pero solo desde el aire. Como ven, la aviación estadounidense está destruyendo la artillería de los terroristas. Estados Unidos intenta, con estos bombardeos, frenar el avance de los radicales islamistas y también intenta proteger a las minorías religiosas del genocidio que los yihadistas están llevando a cabo allí en Irak. De hecho, esta misma tarde, los radicales del Estado Islámico han amenazado con asesinar a 300 familias si no se convierten al islam. Y en nuestro país, el Ministerio de Sanidad ha activado por primera vez el protocolo de prevención del ébola ante la llegada de dos vuelos desde Nigeria. Esta mañana han llegado dos vuelos que salieron de Nigeria. Uno de ellos antes pasó por Londres. Después, justo después de que se decretara el estado de emergencia por el ébola en el país áfricano. Hemos podido hablar con uno de los pasajeros y nos ha contado cómo dos médicos han entrado en el interior del avión y han inspeccionado a dos personas que sufrían ataques de fiebre. Ha sido una falsa alarma. Sanidad va a repetir de todos modos esos controles en los cuatro próximos vuelos semanales que llegarán a España desde allí, desde Nigeria. Unos chequeos que tienen dos objetivos. Por un lado, confirmar que ningún pasajero presenta síntomas de la enfermedad y además pedirles que acudan a urgencias y notan algún cambio en los próximos 21 días. Además, acabamos de conocer que el hospital Carlos III de Madrid ya tiene, ya dispone del fármaco experimental que se utiliza en Estados Unidos para tratar el ébola. Y ella, Chantal Pascalín, es la última víctima mortal de esa epidemia. La monja ha fallecido en el hospital de Monrovia, el mismo hospital en el que trabajaba con el padre Miguel Pajares. En ese centro sanitario de Liberia continúa otra monja, continúa la hermana Paciencia Melgar. Con ella hemos hablado y esta es parte de su estremecedor relato. En Gaza, el equipo de Antena 3 Noticias ha captado esta imagen. Es un padre que muestra a su hijo con ropa militar y con una metralleta de juguete. El hombre asegura que su hijo será un terrorista suicida cuando crezca. Dice que se convertirá en un mártir del Islam. Una muestra más del fanatismo de aquellos que apoyan a Hamás en la Franja de Gaza. En nuestro país, tarde de fuertes tormentas en el nordeste peninsular. Las más intensas se han localizado en algunos puntos de Aragón. En Huesca, más de 500 jóvenes han tenido que ser desalojados de varios campamentos al norte de la provincia. Y el contraste a esta situación lo encontramos aquí, lo encontramos en Cádiz. En el sur han disfrutado hoy de un día grande de playa y algunos lo han completado siguiendo estas espectaculares carreras de caballo. Son las famosas carreras de Sanlúcar de Barranueva. Una bella competición en un no menos bello entorno. Y en los deportes, Diego López se va al Milan y también el Barça ficha a un belga. ¿Quién es, Javier? Sí, se llama Vermaelen, Tomás Vermaelen. Y a su oficial lo ha confirmado la web del Barcelona esta tarde a las 7 y media. Tiene 28 años, ha firmado por 5 temporadas. Ha pasado ya el reconocimiento médico, satisfactoriamente, que sea un agustorial de lesiones. El que arrastra va a ser presentado mañana en Camelot a las 12 y media. Y los que van a ser sus nuevos compañeros goleaban 0-6 al Helsinki en un encuentro que les hemos ofrecido en la sexta. Donde mañana veremos a las 6 de la tarde el fosfurto Atlético de Madrid. En el Real Madrid se consuma el cambio de aires en la portería. Tras la llegada de Keylor Navas, Diego López se marcha al Milan, donde va a jugar las cuatro próximas temporadas.